Fue el auditorium de la Federación Económica, el ámbito donde la Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación, en conjunto con la Confederación de Pymes Constructoras de la República Argentina, realizaron el lanzamiento y capacitación para las provincias del NOA del programa de Asociación Público-Privada. La nueva política de vivienda incluye nuevos programas. Asociación Público-Privada es una ley que se mandó al Congreso el año pasado y bueno, eso ya fue reglamentada. Donde intervienen los bancos, en este caso el Banco Nación con una gran palanca financiera, realmente con una política de Estado muy importante. Esto nosotros en nuestra área lo que estamos trabajando es poder motivar a todos estos desarrolladores inmobiliarios que llevan a cabo estos emprendimientos para que nosotros como Estados estamos dispuestos a financiar un 30% del emprendimiento que va a llevar a cabo. Ese 30% nosotros una vez desarrollado todo el programa de ese 100% pedimos por ese 30% que entreguen vivienda social dentro del mismo desarrollo inmobiliario. No es que el emprendedor me va a hacer la obra en un lado y la vivienda social en otro, dentro del mismo porque queremos generar una verdadera integración social o mixtura social, como le llaman algunos, para que podamos ir dando también a través de este programa Soluciones Habitacionales, que hoy es el gran déficit que vive nuestro país. Entonces lo que queremos es que se tome conciencia de lo que significan 3.800.000 hogares que sufren y padecen de este gran déficit habitacional.